No sé qué hacer Con esta me despido Una noche como esta El alma surmoso que mi Dios me ha regalado Es esta voz que más debía es de mi pueblo Y así cantándome he ganado su cariño Y así es feliz y así cantando un cabrero Y esos aplausos que me brindan sonrisa Y esos cantos de verdad no los merezco Pero les juro que si faltan al cumplir Que habrá razón para querer seguir viviendo Yo quiero que el mariachi no te calle Que echen ganas no me importa que aparezca Y si algún día el corazón debe fallar Le pido a Dios que sea una noche como esta O como la de ayer O como la de ayer Al cabo que ahí vamos Quiero decirles que no sé cómo pararte Y agradecerles lo que me explican queriendo Y ya lo saben de memoria a mi familia ¡Gracias! ¡Gracias!